¿Qué tal tu día? Estuvo bien. ¿Y el tuyo? Más o menos. Estuve acostado todo el día. Amor, tengo que contarte algo. Te escucho. Lo que te voy a decir no te va a gustar. Chala se quedará aquí por unos días. Si llamaste para contarme, no te molestes. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya la viste? ¿Mi madre te contó? No, Volkan me lo dijo. Quiso advertirme. ¿Volkan? ¿Es su deber advertirte? Escucha, Burak. No me verás mucho. Ni siquiera saldré de la habitación. No te preocupes. Mi amor, lamento esto. Pero haré lo que sea para hacer que se vaya de aquí. Quédate tranquila. Ojalá que sí. Bueno, me tengo que ir. Asli, te amo mucho. Yo también. Asli, ven, cariño. Prepare la cena. Vamos a comer juntas. Mami, estoy llena. Comí antes de venir. Pero igual me puedes acompañar y así conversamos un poco. Mamá, ¿podemos hablar luego? Hay huéspedes. No deberían verme. Pero qué considerada, hija. De acuerdo. Hablamos luego. Estás sola, ¿cierto? Ya voy. Sí, pero no vengas. Te extrañé mucho. Quería verte. Mejórate pronto. Para que podamos vernos. Sin permisos innecesarios detrás de nosotros. Me molesté tanto cuando supe que se quedaría acá. Si nos llegamos a encontrar en la casa, no se salvará de mí. Y ella es celosa y posesiva también. Esa es mi novia hermosa. Ay, Burak, vete. Podrían encontrarnos. Anda. Ya me siento mucho mejor. Tú eres mi medicina. Vamos, Burak. De acuerdo. Me voy. ¿Jóven Burak? ¿Sukran? Eh, lo estaba buscando. Su madre me pidió que lo llamara a cenar. Dile que comeré en mi habitación. De acuerdo, joven.